Un pueblo muy, pero muy, 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 muy... Lo cierto es que estaba en la quinta, verga. Existió una linda chamaquita llamada... Bella. Todos la conocían porque tenía un defecto. Era muy coqueta. Adiós, mi amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Mire si marcha atrás porque sería fatal. Eso es una faja reductora. Es anoréxica. O seguramente hizo pacto con el demonio. Exacto. Gordísima, gordísima. Esta zorra estaba gorda antes de la boda de la bella y la bestia. Y miren ahora a esta perra. Es una mujer hermosa. No, no, no. Antes era hombre. El compadre Casildo dijo que esta mujer se metió con el párroco de la iglesia. Así las quería agarrar. Aparte de enanas chismosas. A ver, criadas, ¿a dónde están mis hot cakes? Hot cake. Tus hot cakes. ¿Dónde están mis hot cakes de esta perra? ¿Por qué no vas al bosque a conseguir? Sí, bella. Deja coquetear con el primer ogro que el marido se ve ya. O te quedarás soltero. Pero estoy ocupada. Tengo que peinar a mi cabra Shakira. No, no, no. Un hombre musculoso te espera en el bosque. Imagínate ser una víctima vulnerable en medio de los brazos de un leñador. Es algo excitante. Recuerda no fingir orgasmo. Si todavía el lobo no se ha comido a la abuela, me le da saludos de mi parte. Vete por la sombrita. Y ahora que esta estúpida se fue, ¿qué hacemos? Vamos a robarnos sus perfumes. Vamos. Vamos, manitas. Vamos. La patrona tiene perfumes muy finos. Yo quiero usar sus calzones de seda. ¿Ustedes otra vez? Está bien, síganme. ¿Creen que soy Bambi? Pues la verdad que no les entiendo ni madre. Y quiero advertirles de forma amable que no soy la estúpida de Blancanieves para entenderles. ¡Cállense! Allá en el rancho viejo. Allá donde vivía. ¡Rocinante, la llorona! Se me queman los frijoles. ¿Tú estabas gritando? No eran gritos, era mi sol sostenido. ¿A dónde vas, chiquita? Si ese era tu sol sostenido, ¿por qué no te sostengo mejor otra cosa, chiquita? Me costumbro hablar con mamarracho. Vamos, coquetita. Te voy a invitar a un desmadre que habrá en mi rancho. Habrá chupe gratis. La patrona llegó, criadas. Espero que hayan hecho algo de tragar. ¡Otra vez se regresaron a su pueblo estas criadas! ¿A dónde están? ¡Por Dios, un dulce gabano! ¡En certeza! Lo compramos con nuestro miserable soy. ¡Qué lindas! Prometo no volverlas a encerrar en la perrera. Por lo menos hoy. Hoy que estaba en el bosque cantando a mi sol sostenido, un macho me invitó a una peda en su rancho. ¿Una fiesta? Prometiste llevarnos a la feria, bella. ¡Ay, su mugrosa feria! Pues les cuento un chiste. No iremos. Se mamó. ¿Por qué? Porque en esa feria no habrá chiva. Y además me invitan a un desmadreón. La, 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 la... Hay que demandarla. Con el sindicato. ¿Qué? ¿Me van a demandar indias patas rajadas? Habla con mis abogados mejor. Últimamente te estás mamando. ¡Excuse me! No debes tratarnos así de mal. Porque nosotras te queremos, bella. Pues si dicen que me quieren estúpidas, vamos al desmadre esta noche. Llegarán enanos guapos. Está bien, pero solo tres copas y tres cumbias. Sí que lo sabes mover, chiquita. ¡Ay, eso que no me has visto bailando las de Valentín el Ismael! ¡Ay, me estás pisando! ¡Ay, perdona! Es que no estoy acostumbrado a bailar en tacones como siempre ando en chanclas. ¡Ay! ¡Ay!